Introducción a la Evaluación y Medición En este curso, el estudiante comprenderá los conceptos básicos y la relevancia de la medición psicológica. Aplicará procesos de medición utilizados en la psicología. Determinará un plan para la implementación de instrumentos de evaluación psicológica y educativa utilizados para la medición de cualidades de conducta del ser humano. Además, analizará la evolución de la medición en Puerto Rico y las teorías psicométricas.